Huele a fulo 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 Yo me quiero parar a bailar No se me cae todo Se me cae el micrófono Se me cae el audífono Por lo menos a laquita no se le cae nada Todo esta bien puesto Toma Todo esta bien amarrado Oye mami Dale pitupita El escote, el escote hermano La pitupita negra Huele a fulo Huele a fulo Ha llegado el momento de presentarle Lo que paso en la TV Y arrancamos Con nada mas y nada menos Que señores Con Tony Boone Que nos visito Que suelta el wishy Y hubo una clase de baile Que estuvo riquisimisimo Veamos Amigo Vamos Tony Levantame una piernita Correcto Siéntelo 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 Pasa Pasa Era paso uno Te afecto bonita Era paso uno Chicas Vamos todas Digo todos Pasa uno El pelo El dijo a pelo Ingrid Ok Tu Una pose alta couture Para ayudar un meneito Pero Tony tu abusas Es pelo Te afecto Contra la gravedad Dale Dale Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Si Te afecto Me Si No Mi No 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 ¡Huevete! ¡Huevete, pa' junto, pula! ¡Pamos, vamos a hacer el micrófono, vamos, tu puedes! Duro. ¡Dééééé! Ok, lo estás logrando, lo estás... Es un ataque de epilepsia, pero va, dale, sigue, continúa. ¡Oh my goodness! ¡Oye, muy bueno! Muy bueno, y yo, pa' que sepan, yo no quiso nada para no humillar el invitado. ¡Ay! Para no pacarlo. Para no pacarlo, yo siempre lo hago así, para que... ¡Sí! ¡Alto! ¿Por qué eres así conmigo, baby? Le atan por ahí a la calle, ¿recuerdas? Creo que el invitado no está por aquí. ¡Lúcete! ¿Ah? ¡Dale! ¡Ah! ¡Es tu momento! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, sí, Franklin! ¡No! ¡Panamá no quiere cagar esto! Yo necesito que tú le demuestres a Panamá que tú realmente decías que estabas en lo correcto. ¡Que se le da un palo a Tommy Boone! ¡Dale, párate! ¡Dale, Franklin! ¡Dale! ¡Le voy a explicar algo! ¡No, no, párate! Les voy a explicar algo. ¡No, damos menos y haz más! ¡Tengo que hablar, Ingrid! ¡Dale, dale, dale! ¡Franquilito! 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 Voy, 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 voy a explicarles algo. Ustedes saben que yo tuve una concusión en la rodilla derecha que me sacaron más 80 litros de líquido. Y ayer, estaba en la discoteca Me puso a bailar, vi una persona me golpeó la rodilla Mi amor, y me jodió Si yo bailo y me agacho, voy a quedar un poco Cojo toda la semana Y no voy a tener trabajo Que yo bailé hoy, o que no venga el lunes, martes, domingo El jueves y viernes, ¿me entienden? Entiendan mis señores, haz un poco de piedad conmigo Tranquilo, porque a ti te encanta la gente coja Y mientras más coja mejor Entonces, ¿por qué te quejas del dolor en la rodilla? ¿Por qué? No quiero cojear, Titi Ah, bueno, entonces está bien, pues, no ¡Salud! Gracias, gracias Dale, yo sí, dale Ahí está, ahí Oye, oye, oye Seguridad Dale, bella Dale, bella Sabe que no quiero bajarte Pero adivino que es mi amor Esta noche, con esta canción Vamos a presentar, ¿verdad? A nuestra invitada de esta noche Ella normalmente Todos los días, todos los días Haces tragos, baila Es muy sexy Pero la tengo hoy en stand-by La tengo hoy en stand-by Para que vean Para que vean qué pasó Porque a ella va a estar aquí, amor Va a darlo todo Y tengo una sorpresa Que no se lo imaginan Oh, sí Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que hizo Nilka Denys esta vez? Porque ella Ustedes saben que ella habla hasta con los huecos Ella va a estar metida Que es frente a todo el mundo Ella se fue a la lagunita Y lo dio todo a la lagunita La lagunita La lagunita Chequea, chequea ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Me encuentro ahora mismo en Vista Hermosa Hermano Hermana Chequea esto Tenemos una pequeña lagunita Aquí en una de las callecitas de Vista Hermosa Entonces No sé si es Que hay que destapar O no sé qué A ver que alguien me explique Julia Guardia Hay agua Este mundo no está bonito Oh, mi pequeña dorada Esto es amor a primera vista No es así Mira el industanito Qué bonito Qué emoción Estoy súper feliz No te agrado el industanito Ven a arreglarle su cosa al hombre Oye Es sexy yo Estoy bien cansada de hablar contigo Rico todo Pero aquí lo que sí hay es mucha agua Ya la gente puede entrenar para las olimpiadas En ese mismo hueco Rico Oye, ha llegado el momento cumbre De suelta el witchy VIP ¿Cuál? ¿Cuál? Ustedes no saben ¿Qué? Ay, sí, en serio Yo acabo de escuchar bien Me llamo a tranquilito Con la ropa Rota No, 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 no No puedo No puedo La papa de la llena ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Gracias.